El desfile entre el zapatillo y el monte albano. El desfile entre el zapatillo y el monte albano. Por esta segunda semifinal, esta tarde, por la North Hall Soccer League, aquí en Santa Rosa. El desfile entre el zapatillo y el monte albano. El desfile entre el zapatillo y el monte albano. Vamos a dar los nombres del equipo de tapatillo. Con el número 7, José Contreras. Con el número 6, Marco Reyes. Con el número 20, Lupe Centeno. Con el número 12, Luis Lara. Con el número 83, Eder Escobar. Con el número 82, Andrés Flores. Con el número 11, Salvador Rodríguez. Con el número 18, Gustavo Reyes. Con el número 90, Rodrigo García. Con el número 27, Daniel Carreño. Con el número 2, Edgar Amador. Con el número 10, Brian Izaguirre. Con el número 8, Roberto Mejía. Con el número 19, Loe Michael. Con el número 13, Christopher Ochoa. Y con el número 2, Alex Curiel. Con el número 7, Oscar Cabrera. Con el número 14, Christian Reyes. Con el número 1, Matt Brabitt. Con el número 22, Shane Halbert. Con el número 88, Gustavo Ortiz. Con el número 11, Carlos Espinosa. Con el número 24, Diego León. Con el número 12, Armando Oztorga. Con el número 17, Pedro Guevara. Con el número 6, José González. Con el número 15, Diego Flores. Con el número 19, Felipe López. Con el número 16, Manuel León. Con el número 5, Rubén Ávila. Con el número 8, Roberto Macías. Con el número 25, Jesús Canela. Con el número 2, Richie Amador. Con el número 31, Eric Vargas. Con el número 10, Alex Lemus. Los árbitros. El central, Pérez. Servando Pérez. Con el primer asistente, David Fraser. El segundo asistente, Walker Barrios. 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 Con el número 6, Jorge Barrios. ¡Gracias! 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 los primeros cambios en pie entre nueve por el tapatillo el tapatillo muy cerca minutes les 부�ajen bajito 22 20 25 ¡Gracias! 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 ¡Campo! ¡Se le cayó la cinta de la camisa a Rigo! ¡Yay! ¡Al pie! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, ahí efectivamente respondió bien. Ahí el Montalbán se fue ahí y metió su gol. O sea, el partido se pone 1 a 0. No sé, bueno, yo fui a traer la carga. Por lo menos aquí hay un gol de parte del Montalbán. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver cuál es el score. ¡Sí! Para lo menos un espectador, vaya. ¡Ey! ¡Mosé! Que se mata la afición. ¡No va! ¡Eso es tuyo! El almacén pueda esperar. ¡Cállate! Perdón, 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 perdón. Increíble, ahí está el otro gol del Montalbán, bonito, fácil y se quedó solo ahí el delantero para ese otro gol, un segundo gol, apenas con unos 3 minutos de diferencia. No, 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 no.